Ha sido una lluvia buena, muy buena, muy útil para como estábamos en una situación que el mapa publicado ayer, sin contar esta lluvia, es marcada todavía en gran parte de la provincia, en una situación de sequía, reservas escasas, y estos eventos con precipitación acontillosa permiten ir saliendo de a poco gradualmente de esta situación muy complicada para el productor. Se señalaba el mapa del estado de reservas en relación al día de ayer, en los últimos días registros, ¿con esta lluvia ha cambiado un poco ese escenario? Sí, obviamente, en la página del servicio meteorológico vemos que el frente ingresó del oeste o suroeste, y se condice con los colores celestes donde las centrales han marcado precipitaciones, y si hacemos un zoom en la página vemos el caso de Paraná, con un acumulado del día de hoy de 84,4 milímetros, los últimos siete días de 86 milímetros, y en el mes 134 milímetros casi, que es prácticamente el valor esperado para el mes de abril. Estas precipitaciones permiten un cambio de escenario o una apertura hacia otra orientación, pero veníamos con una situación dramática, ya tenemos un avance de soja que salió publicado en el informe de ayer, si lo vemos acá, del 53%, es decir, que se han cosechado 486 mil hectáreas, de un área de 917 mil 700 hectáreas, que fue el área implantada de soja de primera, y el rinde promedio estaría dando por el momento 1.100 kilos, y una tendencia a una producción de un millón de toneladas, versus los 3.300.000 que tuvimos el año pasado, es decir, tuvimos una caída del rendimiento de soja de por lo menos el 60%. Gracias. 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 Gracias.